Bienvenidos a todos a este canal sobre Sin City Build It. Uno de los primeros trucos que debes entender para hacer camping es el saber quedarte en el nivel que quieres sin que aparezcan cascos amarillos en ningún edificio. ¿Quieres averiguar cómo hacerlo? Quédate, te lo explico, pero te explicaré un pequeño truco adicional cerca del final. Mi nombre es Atlantis, pertenezco al club Isla Atlas. Este es el truco 942. El 9 indica que es un truco sobre ciudades pequeñas, el 4 indica que es un truco sobre ciudad y el 2 indica que es el segundo de este tipo. Por tanto, estamos en el segundo truco de ciudades pequeñas sobre ciudad. Lo primero, si no sabes de qué hablo con esto del camping o qué es acampar, te aconsejo que veas el truco 941 que es sumamente importante. Verás, uno de los errores más habituales cuando se está acampando en un nivel de juego es reparar por error un casco amarillo y avanzar al siguiente nivel de experiencia. Conozco muchos casos a los que les ha pasado y no deja de ser una faena, pero de las gordas, porque imagínate que llevas meses acampado por un motivo concreto y con este error te hace avanzar y echa a perder tantísimo tiempo de juego invertido. Claro, a esto yo no lo llamaría faena precisamente, es una p***. Para que esto no pase, este truco es fundamental, pero para ello tienes que seguir todos los pasos de este vídeo. La manera de no tener un casco amarillo que te pueda reventar la estrategia de meses es crecer a lo alto, no a lo ancho, como decía el truco 144. Es decir, mejora primero los edificios que tienes antes de abrir otros. No es que sea importante, es lo siguiente. Que yo recuerde, sin mucho esfuerzo, hay tres compañeros en el club a los que les ha pasado. Lo de mejorar casco amarillo sin querer. Para cualquier tipo de ciudad secundaria debes tener en cuenta este truco, es realmente decisivo. Pero claro, no es que te pongas a crecer a lo alto, a lo loco, debes meditarlo. Por eso quiero explicarte cómo debes planearlo y hacerlo. Supongamos que vamos a acampar en el nivel 8. Pondré ese nivel como ejemplo. Bien, en niveles tempranos no importa, pero a poco que te acerques al nivel 4 o 5, para este ejemplo que queremos acampar en el 8, ya debes prepararte para sólo aumentar en altura. Pero si puedes, haz lo mejor desde el primer momento que creas tu ciudad y así no hay error. Debes conseguir estar en el nivel que quieres sin ningún casco amarillo para mejorar. Es decir, los edificios que tengas deben estar en el nivel máximo de manera que desaparezca el casco amarillo. Cada zona residencial se puede mejorar 6 veces. Y por eso lo dije en el gameplay 10-16-1, que este era un dato con el que había que quedarse. Bien, por cada nivel de residencial que construyas te da unos puntos de experiencia, así que no debes pasarte. Calcula aproximadamente si al crecer 6 niveles en tu residencial puedes pasarte a un nivel superior. Os lo voy a escenificar con unos gráficos aquí en la pantalla. Mirad, la línea marrón va a ser el terreno de vuestra ciudad. Sobre ese terreno podremos construir edificios que mientras puedan mejorarlos serán de color amarillo para que se entienda que ese edificio en tu juego tendrá cascos amarillos. Algo que ya sabemos que no queremos. Y cuando esos edificios crezcan seis veces llegarán a su máximo. Cambiarán a color verde, que será lo que queremos. Será la forma óptima de tener esa zona residencial. Ya os digo, esto es un ejemplo. Entonces, en nuestra ciudad ponemos tres zonas residenciales y las empezamos a crecer. Fijaos que conforme aumento cada nivel de cada zona residencial, la experiencia va aumentando, al igual que va creciendo la altura del residencial. Supongamos que abrimos otras tres zonas más. Seguimos creciendo un poco a lo loco, sin miramiento y ya os digo que esto no es real. Es una significación para que lo entendáis bien. Vamos creciendo y unos edificios llegarán al máximo, con lo que se convierten en edificios de color verde. Es decir, que están en su máximo, por lo que no pide casco amarillo. Si seguimos haciéndolo así al llegar al nivel 8, fijaos qué pasa. Tenemos cuatro edificios con cascos amarillos y si crecemos más, para poner esos edificios al máximo, creceremos nuestro nivel de experiencia al nivel que no queremos. Por lo que nos quedaremos con esos cascos amarillos durante todo el tiempo del camping. Mal. Es lo que precisamente no queremos. Eso es lo catastrófico. Yo he jugado con ciudades acampadas con cascos amarillos y sin cascos amarillos y no hay que... Empecemos de nuevo. Ahora lo explico. Ponemos tres zonas residenciales como antes, pero ahora no se abre ninguna zona residencial más hasta llegar al máximo de las tres. Es muy fácil conseguirlo y más si tienes la ciudad vinculada con otra ciudad mayor. En ese caso te vas a traspasar de la mayor a la pequeña para hacerlo muy muy rápido. Así que mejoras los niveles de las zonas residenciales uno tras otro hasta llegar al nivel donde vas a acampar. Esta es la forma de hacerlo y hasta aquí el truco normal. Ahora viene también lo novedoso y que es un truco adicional. Recordad darle a me gusta, pinchar en suscribirse y darle a la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Mira, nada más pisar el nivel deseado debes hacer dos cosas. La primera, llega al nivel máximo de la zona residencial que tengas pendiente. Y la segunda, una vez que hayas llegado al nivel máximo de la zona residencial que te quedaba, estudia si te interesa y puedes hacer otra zona residencial hasta su máximo. En caso de que puedas tienes que valorar si quieres hacerlo o no. No hacerlo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Empezaré por los inconvenientes. Claramente el mayor inconveniente es que no consigues la mayor población y eso, dependiendo de tu nivel escogido para el camping, puede ser un problema porque, por poner un ejemplo, puedes no llegar a los 60.000 habitantes para abrir la torre Bú. Además, tienes menos residenciales sobre los que tus especializaciones pueden influir, por lo que recaudas menos. Por otro lado, las ventajas que ofrece es que te reservas un pequeño crecimiento que, por ejemplo, en el concurso de alcaldes con esta ciudad podría ser muy decisivo en algunos momentos. Con ese margen también puedes permitirte el lujo de hacer algún diseño, si es que tu nivel de camping te lo permite. Ten en cuenta que los residenciales de diseño hacen crecer tu experiencia, aunque en menor medida que como lo hace la mejora de los residenciales en tu capital. Pero sí debes tener claro que la ventaja es en una cosa o en otra. Quiero decir, no hagas algún diseño y luego mejores para el concurso algún residencial normal porque entonces te quedarás con un casco amarillo en tu ciudad, algo que no debes tener en ningún caso. El truco adicional y mi recomendación en general, luego hay que valorar cada caso, es que no llegues al límite de tu nivel y que te reserves esa cuota de experiencia por si lo necesitas en algún momento clave con tu ciudad pequeña. Bueno, espero que os haya quedado clara la forma de llevar a cabo el camping y del truco adicional una vez has alcanzado tu nivel de camping. Ojalá lo hagáis bien y le saquéis el máximo partido este truco. Por cierto, gracias por enviar vuestros diseños a través de la web. Os dejo con el diseño de uno de vosotros. Nos vemos en SCBI. Un saludo a todos. ¡Gracias!